¿Qué es la comedia? No caiga uno en una monotonía porque no espera uno lo que le va a decir el compañero y tiene que estar listo para contestar. Entonces se convierte en algo muy divertido, aparte que es una compañía súper, es una gran familia y tiene la fortuna de trabajar con ellos. No siempre uno tiene la fortuna de tener una buena familia en la compañía, a veces es difícil, el trabajo se hace pesado, pero afortunadamente esto puede seguir por muchos años. No limites, no limites. Yo te voy a matar. ¿Por qué me vas a matar? Porque me cagan las Lauras de Televisa. ¿Cómo las Lauras? Laura Bozo, Laura Flores y Laura Pico. ¡Ay no! ¡Ay, sentí el fierro candente en mi piel! ¡Ay, cómo siento! ¡Me arde, me arde, me arde, me arde! ¡Ahí te voy, mi hija! Yo les quiero agradecer mucho que vengan a entrevistarnos y que estén aquí y que vean Te veo Córdoba. Si no los ven, como dice Poliéster, el que no los vea es niña, ¿ok? La vida da vueltas y les va a picar la cola, van a ver si no ven Te veo Córdoba. Y al camarógrafo ya se la picó varias veces. Gracias. 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 Gracias.